Te presentamos el nuevo Solar Control Glass de Windotech. El Solar Control Glass de Windotech es la nueva generación de vidrio tecnológico, que actúa como una pared de bloque frente al calor irradiado por el sol. Esto sin perder la vista de tu casa o edificio, pero dejando fuera el calor tal cual tuvieras una pared en lugar de vidrio. Esta solución arquitectónica nos ayuda a realzar la belleza de su proyecto, además de lograr hasta un 80% de ahorro en el uso de aire acondicionado. ¿Cómo funciona? El Solar Control Glass de Windotech es una unidad de vidrio doble en donde el vidrio que está expuesto al sol tiene una capa metálica que absorbe y expulsa de regreso el calor a la atmósfera. De esta forma, el poco calor que logra pasar al segundo vidrio de la cámara es incapaz de calentarlo más que a temperatura ambiente. Con esto, el aire acondicionado trabaja hasta un 80% menos al no tener que enfriar permanentemente el calor que viene del vidrio. El Solar Control Glass de Windotech se puede utilizar tanto en ventanas ya existentes como en nuevos proyectos, además de contar con una amplia gama de colores. Gracias. 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 Gracias.